Una rana ambiciosa quiso ser rica. Se vistió de esmeraldas. Verde quedó. Pero conocí el oro y se fue a la mina. Se bañó todo en oro y es amarilla. Prendada del zafiro y del amatista, se envolvía en el violeta y por eso es viola. Cuando miró hacia arriba y vio el firmamento, se revistió de azules. Quedó preciosa. Roja entre llamaradas y entre carbones. Roja como es la sangre y los corazones. Naranja de crepúsculos matutinos. Naranja de crepúsculos vespertinos. Metida entre la selva se volvió verde. Y verde es la esperanza, virtud que salva. Entre los girasoles quedó amarilla, color de incendios y amaneceres. Pero entre las fucsias, flor penitente, se tiñó de morado, púrpura, púrpura. Entre geranios cita y entre begonias, fue azul celeste y azul marino. Roja quedó la rana entre amarantos, con rojo de arreboles y de cobalto. Naranja en las naranjas. Naranja con azules. Naranja de arcoiris y de arreboles. En carbones de minas se encontró el negro. Y en el onice negro y el azabache. Y el café en los cañones de grandes árboles. En las ramas, el lodo y en los pantanos. El blanco de las nubes. El blanco de la luna. Y el blanco de la seda. Vistió también. Amarillo de estrellas, de sol, de chispas. El hermoso amarillo de la bandera. Con todos los colores formó una curva. Y ese es el arcoiris. Creación de ranas. En el color del sapo y de las ranitas. Encontrarás a Dios. Luz y colores. ¡Qué hermoso el sapo! ¡Qué bella la ranita! Indescriptibles sus colores. Grácil y bella su figura. Paleta de mi Dios. Combinación de tonos. Verde y naranja. Ojos resaltones. Y cómo croa. Cómo canta. Impla para ello su garganta. Amarillo en verde. Azul y naranja. Azul y naranja. Azul en amarillo. Naranja Verde y naranja, ojos resaltones Grácil su figura, grácil su pose Miren el tapiz en que se posa Las ramas que la cubren Espinosa infunde miedo, aunque es inofensiva Qué colores, qué diseño, qué arquitecto Fruto de la evolución por años Belleza inigualable Sápo que cróa Sápitos que se posan Pintas de sápu Formas de sápu Ranita en el elecho Esbelta figura de sápu Sápo que asusta Rana que asusta Y miren el tamaño de este sapu Y es comestible Colores Formas Diseños Diseños Elegancia y distinción Porte sublime Bellezas de mi Dios Trasuntos de mi Dios Reflejos de mi Dios Miren la pose Miren los colores Admiren el diseño Ranita en la hoja de la palma Arborícora Sápo aplastado en la hoja Hermoso y grácil Bello color Refulgente Dos sapitos Negro y rojo En bellas pintas Verde y negro y blanco En bellas pintas En la boca del cocodrilo Nadando en el agua En el alambre de púas Nadando en el agua Que hermosos marido y mujer Sapo Infunde miedo Aunque es inofensivo Que bello color Que bello estilo Que diseño Dos ranitas Un sapito Un sapito Un sapote Y otro sapo Cuatro ojos Dos sapitos Y una rana Que mimetismo Coqueteos Coqueteos Ranita caricatura Ancas de rana Un plato provocativo La ranita Encargando familia De aquí viene la rana Estos son los renacuajos Se van a convertir en sapos Mediante la metamorfosis Renacuajos Renacuajos entre el agua Nadan con ágil cola Un renacuajo Un renacuajo Renacuajo a la derecha y arriba En plena metamorfosis En plena metamorfosis En el centro Y sapo con cola todavía A la izquierda Metamorfosis Botando casi ya la cola Trabajos manuales Trabajos manuales Papelitos que se doblan No quiero hablar No quiero ver No quiero oír Moraleja Sean ambiciosos muchachos Enriquezcanse Primero que todo De valores Y buenas prendas Y después De dinero si pueden Pero pilas con la justicia social Hay mucha injusticia social Entre nosotros Por eso la guerrilla El terrorismo Las bombas Los petardos Los desplazados Los cordones de miseria Por eso entre nosotros No hay amor Ni hay paz Ni hay paz No hay No hay No hay No hay